Esperamos que se estén divirtiendo, que se estén bailando, que estén bailando, que se hayan desentumido, quitado un calambre, dos, si no pues les pido por favor que... Ha pasado tanto tiempo, desde aquel enero, que nos entregábamos a bailar, a bailar, a soñar Ha pasado tantos besos, desde que nos fuimos, y nunca imaginábamos, que podríamos volver a empezar Debo debo tomar ese tren, que me llevara a tu valida, deja perder su fuego otra vez, que te envuelva en mi poesía Debo debo tomar ese tren, que me llevara a tu valida, deja perder su fuego otra vez, que te envuelva en mi poesía Que te envuelva en mi poesía Que te envuelva en mi poesía ¡Ea! 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 ¡Gracias! Ese fue ese tren Y sigue la CONCEN, la FAP de muchos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!